Muy buena noche gente, feliz año para todos, arranca el fútbol, no son partidos oficiales pero es partido amistoso, se viene Boca Talleres, hace un ratito ganó River, le ganó 1 a 0 el Pachuca en un partido la verdad horrible, horrible, no me gusta como está jugando River pero bueno, está probando jugadores, creo que los clubes entraron bien, vamos a ver qué es lo que pasa con el equipo de Demicheres. Elisabra juega Boca, va a ser un partido para mí bastante peleado, pero el triunfo para mí se lo lleva Talleres de Córdoba, Talleres gana 2 a 1, y arranca el partido señoras y señores se viene Boca con la pelota, vamos a ver qué es lo que pasa, para mí gana Talleres. Ah, pasó solo, 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 solo. Uhhh, le rompió el arco, le rompió el arco. Langoni boludo, Langoni, lo que juega Langoni, lo que juega Langoni. Creo que River y Boca van a empezar a apostar por los pibes, es así. Son los que dieron resultado, son los que dieron resultado, 1 a 0 gana Boca frente al Talleres. Le rompió el arco, así, para mí así se define, boludo. Es colocar, ni dejar de echar la pelota, romper el arco. Los primeros goles le tenés que romper el arco, después si la querés cancherear, la canchereá. Para mí se merece, se merece un gol a Talleres, boludo. Justos. Uhhh, penal, penal, penal. Penal, 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 penal. Penal, penal. Sí, se lo lleva puesto. A ver, a ver, a ver, la rep, se pasa la rep. Para mí se lo lleva puesto, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Es penal, penalazo, pero. Jojojojo. Y ahora, ojo que yo ahí quedó a una, eh. A ver, che. Sí, se la repuso de atrás, boludo. Bueno, a ver, Romero, la ataja penales, eh. Romero, ataja penales. Mirá como se puso el colorcito. Romero, Romero, romerito el pelo. La quita, eh. Es que viene. Bueno, en verdad, está Busto, ¿no? A ver, ¿quién patea? Busto, Nahuel, a ver, a ver. Chiquito, Romero, y Busto. A ver, a ver, a ver. Chiquito, Romero, va por el espal de Talleres, Busto. Ah, bien, 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 bien. Se comió la magia de Romero, eh. Se comió la magia de Romero. Gol de Talleres. 1 a 1. 65, casi 66 minutos. Se viene el 2 a 1 de Talleres. Capaz que se lo da vuelta, eh. Ahí está. Ahí está el lema, boludo. Ya va que mete con el lema, boludo. Porque este, este... Por Fernández. Es... Oh, solo lo dejaron. Bien. Figal. Siempre Figal estaba, boludo. Y claro, todos lo fueron con lema, boludo. Ahí le está diciendo, eh. Fueron todos con lema. Lo dejaron solo a Figal. Golazo de cabeza, boludo. Bueno. 2 a 1. Gana Boca 2 a 1. Tuvo dos llegadas tierra, Boca, me parece. Dos, tres. Y mete el gol. Ah, después fue muy buena. Ah, muy bien. Se levó, boludo. Claro, ve, estaba el lema atrás. Todos fueron con lema, boludo. Es posible para ver. Alepita al piso, al segundo palo. Los pagó Figal. Ganando entre varios. Ah, saltó bien. Golazo. Golazo de cabeza. Bueno, terminó el partido. Ganó Boca 2 a 1. Le ganó a Talleres de Córdoba. Yo creo que, bueno, la que tuvo Boca la metió. Así que los partidos se ganan con goles. El transcurso por ahí del juego me parece que fue un poquitito más Talleres desde mi punto de vista. Pero, como dije recién, los partidos se ganan con goles. Es una buena victoria para Boca, para lo que se viene. Se viene Copa Sudamericana. Sabemos que no juega Libertadores Boca. No pudo clasificar. Juega Copa Argentina, Copa de la Liga. Pero, está muy bien. Y Talleres de Córdoba, que está ahí para jugar Copa Libertadores también. Y tiene que jugar la Supercopa Internacional con River. Este partido me parece que va a ser en julio. Así que, bueno, felicitaciones para todos los voceros. Nos vemos en el próximo partido. Creo que el próximo se viene River frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Chao, gente. Feliz año. Bienvenidos a un 2024. Nos vemos en la próxima.